En el siguiente video quería complementar un poquito más el simbolismo del gato, del cual ya les he hablado en otros videos. Y creo que tiene que ver con el tema de las sociedades secretas. Y bueno, en este caso vamos a ver una empresa que se dedica a fabricar aviones y como a 8 de ellos les puso nombres referentes a gato. Me parece interesante entonces todo este simbolismo. Y bueno, también hablarles de que todo este complejo industrial de armas de los Estados Unidos es enorme y gana miles de millones de dólares. Hay una película que está basada en un caso real que es muy interesante, que se la recomiendo y se llama Perros de Guerra. Y bueno, estos dos jóvenes de la película se dedicaban únicamente a agarrar las sobras de la venta de armamento de los Estados Unidos. Y se hacen realmente millonarios, viven en super lujo con coches impresionantes. Y bueno, ellos simplemente vendían las sobras. Le vendían a la Armada a los Estados Unidos las sobras. Y bueno, cometen una estafa. Les venden munición china, de procedencia china. Y bueno, terminan presos. Pero este tipo de películas yo creo que son interesantes porque nos muestra la inmensa cantidad de dinero que mueve entonces todas estas empresas que suministran armamento al ejército de los Estados Unidos. Manejan un presupuesto multimillonario y muchas veces los contratos incluso son secretos. O sea, la gente ni siquiera se entera de qué cifras se manejan. O qué se está cocinando entonces tras bambalinas. Antes de hablarle de los aviones quería nombrarle otra empresa que también vemos referencias al simbolismo del gato. Que es una empresa que se dedica a fabricar retroexcavadoras. Y ahora también se está dedicando al tema de ropa y creo que también celulares. Que es Caterpilla. Si vemos el logo de esta empresa vemos un delta, un triángulo de color amarillo. Y detrás dice cat, que en inglés es gato, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces los 8 aviones con nombre de gato de una misma empresa armamentística de los Estados Unidos. Grumman. Empezamos por el número 8. En el año 1949 tenemos el Grumman F9F Panther. Para quien no sepa, Panther en inglés es Pantera. El Grumman F9F Panther fue utilizado ampliamente por la USN y la USMC durante la guerra de Corea antes de que algunos pasaran a la Armada Argentina. Después tenemos en el número 7 del año 1952 el Grumman F9F Cowart. Que ese nombre se traduce como Puma, o sea, otra referencia al felino. En el sexto lugar tenemos en el año 1945 la misma empresa, la Grumman, saca el F8F Bearcat. Después, en el número 5, en el año 1944, tenemos otro Grumman, el F7F Tigercat. La traducción de Tigercat sería gato tigre. Después, en cuarto lugar tenemos en el año 1943 el Grumman F6F Hellcat, o sea, algo así como gato del infierno. Bueno, después, en tercer lugar, ya desde el año 1940, tenemos el Grumman F4F Wildcat. Este nombre Wildcat se traduciría como gato montés. En segundo lugar, en el año 1956, tenemos el Grumman F11F o F11 Tiger, o sea, tigre. Bueno, por último, y en primer lugar, tenemos en el año 1974 un avión clásico que aparece en Top Gun, que es el Grumman F14 Tomcat. Este nombre me parece interesante porque se puede traducir como gato macho, o también como un hombre mujeriego. Bueno, como conclusión, acabamos de ver 8 aviones los cuales llevan nombres referentes a gatos, y esto me parece sumamente interesante. Creo que en todas estas denominaciones hay gato encerrado, o sea, este simbolismo tiene que ver con algo mucho más importante. Y yo creo que tiene que ver con todo este mundillo de las sociedades secretas, que son las que manejan en realidad todos estos presupuestos multimillonarios tras bambarinas. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compártanlo, y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.